Bueno, bueno, sean todos y todas bienvenidas a este nuevo video y como ya vieron en el título vamos a hablar de la bichuelita 25 mil kilómetros después, un año después de recorridos, experiencias, buenos momentos, malos momentos, buena, mala, vale la pena o no vale la pena Así que quédese en este video, bienvenido, póngase cómodo porque esto va a estar bien, bien bueno ¡Suscríbete al canal! Pero para eso vamos a sacarla de aquí porque pues obviamente a Yeko no la podemos apreciar bien y no podemos expresarnos bien bien bacano Bueno, pero por ahora yo quiero que ustedes vean algo y es Aquí estamos al lado de lo que podría ser la competencia del segmento FZ16 Y creo que la Daya es una Honda Invicta, es un modelo viejito pero es muy buena moto Y es 150 creo, no estoy seguro pero miren como resalta, ¿lo ven? O sea, diseño, el color, todo hace que la moto sea más visible Vamos a sacarla, ponerla un poquito afuera y vamos a ver entonces que es lo que nos tiene deparado esta motico Este video lo quiero hacer como me gusta, hablar desde mi experiencia Pero vamos a hablar después de 25 mil kilómetros de la parte estética, de la calidad de los componentes Vamos a hablar obvio del motor y vamos a hablar de cuál ha sido mi experiencia Si de verdad es una moto que promete lo que se ve, si de verdad es como se pinta Y si verdaderamente pues Benelli es una marca confiable o no lo es Así que vamos por partes, nos vamos a ir directamente a la parte estética Luego nos vamos a la parte mecánica, listo Modificaciones que se le han hecho porque tiene pues en estos momentos no son muchas Pero tenemos parrilla, tenemos full system, tenemos exploradoras, hand savers, varias cositas ahí Vamos a ir hablando poco a poco de todo eso, así que por ahora vamos a darle Bueno, empecemos por la parte de la estética Principalmente la moto estéticamente se ha mantenido muy muy bien ¿Qué quiere decir esto? Las tapas no han tenido ningún problema Todo sigue extremadamente sólido, tal cual como vino El tema de la farola ya es un tema aparte, esto ya lo hemos hablado Si usted no ha visto el video entonces lo invito a que lo vea Pero en sí los componentes han sido buenos Detalles que le he encontrado que casi no me han gustado Número 1, la pintura del chasis por lo menos en esta parte de aquí de la tijera Ya se peló un poquito, listo, ahí usted ya la puede pillar, listo Esa parte, bueno no me gustó tanto De resto, o que yo haya visto no se ha pelado en ninguna otra parte Solamente aquí en este tornillo del chasis que yo creo que es cuando le dicen mantenimiento de la tijera Que al sacar aquí la tuerca le hacen una mala fuerza y bueno lo dañan No me gusta, ah bueno también aquí en la parte del pedal del freno Ya ven que pues esto es como hierro, se suelta Y este resortico hay que cambiarlo porque si es como medio, miren Flojito, él debería quedar ahí ajustadito Entonces lo vamos a cambiar por uno mejor Las tapas realmente todas vienen muy bien ajustadas La cola me ha sorprendido mucho porque parece una parte bien frágil Pero miren que funciona muy bien Y es bien sólida, es una pasta que se ve que es de buena calidad La parte de la cola pues también va igual Se me quemó el bombillito de aquí del que ilumina la placa Pero ya lo vi, es un bombillito demasiado básico Entonces lo vamos a cambiar por uno LED para que se vea más bonito Colita pues viene reforzada como con acero No sé que sea esto Viene todo hasta acá atrás Como pueden ver es bien sólida O sea esta es bien los direccionales perfectos Todos funcionan Por la parte de la tijera no ha habido ningún inconveniente Funcionan igual Y en general la construcción de las tapas ha sido muy buena ¿Cuáles han sido las modificaciones que se le han hecho a esta moto? En la parte estética Primero aquí tenemos pues las exploradoras Listo Que estas son unas dual mini Estas son unas exploradoras que botan una luz blanca y una luz amarilla Para cuando estamos en días de lluvia Entonces estas fueron las principales Porque la farola la verdad es que no alumbra tan bien Que ya lo hemos hablado en otros videos Acá tenemos los hand savers que me han parecido súper buenos Estos son unos hand savers rooster Listo Que vienen solamente en esta parte de aquí Y funcionan súper bien Porque es un tubo bien sólido hasta acá Y lo que más me ha gustado Es que como yo viajo tanto en carretera Varias veces me ha pasado de que O alguna cosa choca contra aquí Y me protege la mano O cuando está lloviendo No me deja mojar la mano Eso me parece bacanísimo Porque el guante lo voy a mantener la mayor parte del tiempo seco Obviamente no quiere decir que esto me va a quitar el agua encima todo el tiempo Pero me mojo menos que si no lo tuviera Tenemos aquí la parrilla Esta es una parrilla Pro Taper ¿Por qué esta marca? Porque fue la primera que yo encontré cuando necesitaba ponérsela a la moto Porque yo necesito cargar Pues aquí como se ve el baúl O los drive bags que tenemos Para el viaje Entonces pues si lo ponemos aquí en la colita Vamos a suspender La posibilidad de llevar un pasajero Listo Entonces por eso se le puso la parrilla Es una parrilla que viene ajustada desde aquí A la base del calapié Con unas tuercas Y la parte trasera se pega con esta lámina Que viene soldada a la parrilla Y a los tornillos que sujetan la colita Entonces viene bien ajustada Soporta bastante peso Ya la he llevado bien cargada Y hasta el momento bien ¿Cuál es la otra modificación? Que es la más notoria Es el full system ¿Por qué le puse full system? Básicamente porque cuando se fue a hacer el cambio del escape Porque el escape de la moto original la verdad es que es bien feito La punta 600 mil pesos Instalación 180 mil pesos ¿Listo? Ok Full system Con instalación un millón de pesos Y la verdad es que Pues dijimos en ese momento Pues por qué no Si ya está pues la diferencia de precio no es mucha Nos esforzamos un poquito más Y le metemos directo En el video del full system Ahí les voy a hablar de los pros Y los contras que hemos tenido Porque pues para no hacerlo en este video tan largo Básicamente esa fue la razón por la que pusimos Esto es obviamente una réplica Yoshimura No es un escape original Los escapes originales son bastante costosos Y la tubería Si se hizo un poco más gruesa Ya les conté de la experiencia Básicamente esto es lo que tiene la moto Esas son las cositas que se le han puesto Los cariñitos que se le han dado Internamente en el motor no se le ha hecho absolutamente nada Simplemente cambiamos la marca de aceite Que ya les dijimos que aplicamos Es Likimoli 20W50 Que es el que recomienda La viscosidad que recomienda el fabricante Pero lo ponemos full sintético Que nos dura más kilómetros Y nos funciona un poquito mejor Con las temperaturas del motor Listo Sigue manteniendo el mismo color No se ha decolorado A pesar de que yo no la he cuidado mucho en el color Eso sí debo aceptarlo Pero después de un año Sigue manteniendo un color bien bonito Sigue manteniendo La misma línea No se ve afectado por absolutamente nada Vámonos a la parte más importante Pero espérenme Yo corro un poquito la moto Porque yo veo que está cómodo Aquí no estamos tan cómodos Vámonos entonces Ahora sí a lo que nos interesa Y es hablar de la experiencia Ah bueno Mecánicamente no lo he comentado Pero la moto Ha funcionado perfectamente Por acá veo que tenemos Como una Minifuga de aceite Pero fue porque En el último cambio de aceite Se le dañó el o-ring de aquí Y conseguí Como no estaba En el taller de confianza Conseguí uno de repuesto Y ya me toca Cambiarlo Mecánicamente Ha funcionado demasiado bien la moto La única falla Ya lo comenté En las cosas En el video de las cosas Que no me gustan De la Benelli 180 Que fue el sensor TPS Esa ha sido como la única falla Verdadera Que le he visto a la moto Porque de resto La calidad del motor Ha sido buenísima Después del cambio De el full system La moto despega mejor Entrega la velocidad Más rápido Entrega el torque Que más rápido Llega a altas revoluciones Con más facilidad Pero si he leído Que se necesita Una reprogramación A la computadora Sobre todo Porque la emisión De gases cambia Entonces Hay que modificar Esos parámetros Estamos averiguando En donde se puede hacer Mecánicamente En términos generales Muy bien La suspensión No ha sufrido ningún daño Y ya la hemos llevado Por terrenos Ahorita vamos a hablar de eso Bien exigentes Tanto la trasera Como la delantera Súper bien En curvas Perfecto Las cunas Hay que cambiarlas Ya las averiguamos Cuestan 60 mil pesos La verdad es que es muy barato La cadena Que ya se le hizo el cambio Que también lo hablamos En las cosas Que no nos gustan De la moto Realmente Yo les puedo decir Con total seguridad Que la moto No tiene Ninguna falla Mecánicamente Hablando El motor Es un motor Muy sólido Es un motor Que se siente Como un motor fino Si Van a ver Muchas personas Que van a decir Ay pero los motores De Yamaha Honda Suzuki No hay como esos Si Exacto No hay como esos motores Pero realmente Los motores de Benelli No han decepcionado Para nada Y se los puedo garantizar Les hablo Del corazón Les hablo con la verdad Porque yo estoy muy feliz Con esta moto O sea de verdad Me la disfruto mucho Porque se siente Muy bacana Se siente como una moto grande O sea no parece Una moto pequeña Y la gente Que me he encontrado En el camino O cuando voy por la ciudad Me dicen Que piensan Que es una moto 300 O me dicen Que se ve muy bonita Que se ve muy grande No me he visto rodando Quiero verme rodando Porque ahí es donde uno se ve Ese es como El mal de todos Los que manejamos Pero yo siento Que uno se ve muy bien En esta moto La verdad es que Yo he visto varias Pasar Y se ven muy lindas En el camino Entonces eso me gusta mucho Ahora si Hablemos de la experiencia Vamos a decir la verdad Tenemos en estos momentos 24.545 kilómetros Bueno Exageré un poquito En el discurso Pero pues ya Esos 500 kilómetros Yo creo que los voy a hacer En un fin de semana Entonces Que ha pasado Después de estos 20.000 kilómetros Que ha pasado En este año De experiencias Miren Hemos llevado la moto A sus límites Hicimos un viaje Por el Nevado del Ruiz A más de 4.500 metros Sobre el nivel del mar Espectacular La moto Sin ningún problema Si Se llevó 100% Stock Ahí no tenía El escape Ahí no tenía Absolutamente nada Tenía como 5.000 kilómetros Apenas Y perfecta Ni una falla Lo malo Las llantas Ya lo hemos hablado Luego de eso Se hizo un viaje De 1.400 kilómetros En Tres días O sea Fue una maratón Popayán Cali-Popayán Popayán-Calí Cali-Bogotá Bogotá-Calí Esa fue la ruta Y fue Una delicia Una delicia En ese momento Si me hubiera encantado Tener exploradoras Pero no importa Eso fue lo único Malo que le vi Normalmente Yo viajo Dos Veces a la semana O cada ocho días Estoy De camino A algún lugar Y en ese tiempo La verdad Es que No pasa nada La moto La hemos llevado Por trochas La he llevado Por aguaceros Infernales La he llevado Por climas Muy fríos La he llevado Por climas Muy calientes Le ha tocado Sol Agua De todo Y ningún problema Ningún problema Que es lo único Que yo siento Que a esta moto Le hace falta De fábrica Buenas llantas Y mejores luces De resto No necesita usted Absolutamente Nada más Con el cambio De las llantas Que le hicimos Que por cierto Ya está acabando La de atrás La moto Cambió totalmente Es una moto En la que usted Puede curviar Es una moto En la que usted Puede tirarse En el piso Como quiera O a la capacidad Que le dé Y le va a responder Si va a adelantar A pesar de ser 180 Es una moto Que le jala rico Es una moto Que anda Y era decir Lo que quiera decir Yo la he comprobado Y la verdad Es que estoy muy feliz Con eso Y ya lo han visto En los videitos Que vamos poniendo Por aquí Entonces realmente Han sido 24 mil kilómetros De exigencia Han sido 24 mil kilómetros De disfrutarla Al máximo Han sido 24 mil kilómetros Donde hemos experimentado Muchas cosas En esta moto Y yo estoy Muy contento Por eso Entonces Pues básicamente Eso era lo que Les quería comentar Yo me he vuelto Muy fan De Benelli Yo me he vuelto Muy fan De esta marca Me he vuelto Muy fan De esta moto En específico Estoy metido En muchos Foros En donde comentan Que Pues básicamente Hay cosas De la moto Que fallan Mucho Hay gente Que por ejemplo Me escribe Y me dice Es que se me fundió Tal cosa Es que me suena Tal cosa Y yo digo Pero como carajos Porque a la mía Realmente Pues este tipo De cosas No le han pasado No sé Si fue la moto Que me tocó Que fue la mejor O Pues eso Dependerá también Del piloto Del cuidado Que usted le ponga De la maña Que le ponga Pero Yo estoy Muy feliz Con esta moto Estoy demasiado Contento No tengo planes De cambiarla Si la cambio Me encantaría Tener obviamente Una moto más grande Pero no le tendría miedo A meterme de nuevo Con una Benelli Podría ser una Leóncino 500 Puede ser la TRK Que me encanta O hasta la 302 Que me parece Una moto deliciosa Podría estar Dentro de los planes Y la verdad Es que la marca Me ha parecido Muy buena Yo creo que Poco a poco La marca Se va solidificando Más en el mercado Una marca Que a futuro Promete muchas cosas Una marca Que no va a desaparecer Es una marca Que se va a volver Cada vez más confiable Esto ha sido Prácticamente La conclusión Pues espero Haber resuelto Algunas cosas De las que ustedes Querían saber Espero haber Brindado información De valor No hablo mucho De cosas puntuales Porque tenemos Pues una lista De reproducción Que por aquí La pueden ver En donde ya hemos hablado De todas las cosas En específico Se van a ir agregando Más y más videos Y pues bueno Yo lo que les quería comentar Era como me ha ido Después de 24 mil kilómetros Con esta moto En un año Que para hacer En tan poco tiempo Es mucho kilometraje Porque le hemos sacado El jugo verdaderamente Los que me siguen En Instagram Ya saben Como es que hacemos Todo el tiempo Yo no puedo decir Nada más Yo puedo decir Que la moto Es bacanísima Y quiero disfrutármela mucho Y espero que El proyecto De la Vuelta a Colombia En la Vichuelita CD Y poderle sacar Mucho más el jugo En esa ruta Porque quiero conocer Mi país En esta belleza Y que obviamente Pues ustedes también Se antojen A viajar Porque no necesitamos Nada más Necesitamos Tener la voluntad Que así yo tenga Una Una Beewish Una Bueno Que se yo La moto que ustedes tengan La dejan bien bacana La cuidan Le hacen bien El mantenimiento Y ustedes van a tener Motos Para ver lo que quieran Entonces Que más prueba Que la experiencia Y la realidad Que yo he vivido Con esta moto Algo que vamos a hacer Para probar la calidad Se los juro Esta moto No la he prendido Ni siquiera ahorita Para sacarla De casa Desde El jueves De la semana pasada Esto yo lo estoy grabando Un miércoles De la semana siguiente Casi ocho días No la he encendido Y vamos a ver Si Si de verdad Pues funciona Ahí carga la inyección Y pues obviamente Para que escuchen El escape Así que Vamos a darle ahí Esperar a que pase la moto Que no haya ruido Y Pues veamos A ver si funciona O no Entonces vamos a darle Sincero Bueno Ahí a la primera Nos dio Ahí ya vean Y así es como suena Vamos a darle Con el clip Del audio Si Si Vivo Vea No prendo la primera Pero prendo la segunda Y facilito Rápido Entonces Ya sabe Esto es experiencia Al cien por ciento Real De una persona Que vive Común y corriente Que tiene un moto Que la compró Con mucho esfuerzo Y que la disfruta Cada vez que pueda Entonces Nos vemos En el siguiente video Y Chao Chao Y por supuesto Pues no hace falta Recordarlo Pero también Tenemos esta otra belleza Que a esto Si es un monstruo Y si tiene alguna pregunta O quiere ver más Recuerde que también Una lista de reproducción De este Tote Y si quiere dejar Algún comentario O alguna pregunta Que tenga acerca de esta También lo puede hacer O en este video O en alguno de los videos De ese monstruo 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 Gracias por ver el video.